Y ya Pasechonario, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y estamos en la ruta 9 en esta bahía de... Bahía de Uriga Bahía de Uriga es donde estamos y bueno, estaba intentando volver al lugar donde dejamos el episodio anterior Y me he encontrado hasta MT Parece que no había venido por aquí Tenemos hasta MT, 22 avalancha Ojo, porque igual la avalancha me interesa más que la tumba roca para Drenado, eh Ojo Ojito, ojito a eso, ojito a eso 75-90, Drenado puede aprenderlo Y es bastante mejor que la tumba rocas La avalancha puede amedrentar al rival Tiene 15 más de potencia y sí que es verdad que tiene 5 menos de precisión Pero bueno, tumba rocas tampoco tiene 100 Así que me la voy a jugar con la avalancha mejor, ¿no? Tiene un poco más de potencia Y en vez de bajar velocidad, pues puede amedrentar Tampoco es tan necesario bajar velocidad porque Drenado no es que sea un poco más lento Vamos a continuar No sé por dónde me he metido Que he llegado a esta MT Por aquí, vale, mira Por aquí tenemos al nadador que fue el último combate del episodio anterior Y aquí tenemos ya esta nadadora, supongo también Que es el último combate ya de esta parte antes de continuar Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo un experimento Quiero ver hasta dónde soy capaz de nadar con mi Toxapex Vale Pues... Pues venga Nadadora Belente de Safia ¿Cuántos Pokémon tiene? Tiene... Tiene Toxapex ¿Tienes alguno más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Déjame verlo... No Nivel 39 de este Toxapex No tengo nada La demolición es poco eficaz Vamos a tirar de desarme Somos más rápidos No hace ningún ataque de... Para protegerse ni nada Hidro Ariete Vale, ojito a eso Ojito a eso Vale, no me quita mucho Es un Pokémon con poco ataque Toxapex Es un Pokémon para hacer la guarra de... Estar metiendo protecciones Tóxicos Y cositas de esas Búnker Búnker es el... La protección especial, digamos, de este Pokémon Lo conozco porque... Porque lo utilicé, como digo, en Pokémon Sol Cuando me pasé el juego Y ahora que hacía, me envenenaba, ¿no? Sí Sí Perfecto Bien Me ha echado el búnker Que es una protección que envenena Eh... Qué bien Qué guay Lo voy a cambiar, ¿eh? No pienso cambiar Desarme 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 Vale, y el granizo En principio creo que lo mata Me hace carga tóxica Adiós Espérate Espérate que se lía Aguanta Sirfech Golpe crítico además Madre mía, tío Qué suerte la nuestra Y el granizo, por favor, que lo mate Gracias 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 Vaya combatito, ¿eh? Vaya combatito La estrategia de Toxapex Me la conozco... Me la conozco a la perfección Vaya Tengo que aprovechar mejor Las fortalezas de los Pocom de tipo agua Lo que tú digas Sí, los tipo agua y los tipo veneno, ¿no? Porque al final Me has hecho una estrategia de... De Pocom de tipo veneno, no de tipo agua Vamos a quitarle el envenenamiento, ¿vale? No lo voy a curar, pero... Por lo menos el veneno sí se lo voy a quitar Por si acaso Y vamos con otro Vamos con un... Un izin, por ejemplo Vale Vamos a continuar por esta ruta Ruta 9 Afuera es de Crampón Aparecen por aquí los Marianí Eso si no me equivoco Es un Vermite Más Marianís Vale, no hay... Nada que no hayamos visto Periscopio Su lenta aumenta la probabilidad Que tiene Pocom que lo lleva De conseguir un golpe crítico Aquí tenemos un cantautor ¿Combate doble esto o qué? Parece que sí Hay un objeto oculto ahí Venga, sí Vamos a hacer el combate doble Tenemos... Within Dreadnought No, vamos a poner... Within, perdón Within con qué? Within... Vamos a poner a Cinderace, tío Que hace tiempo que no lo utilizamos Venga, vamos Combate doble Canta, baila La vida es una fiesta Bailarnos a la vida a mis Pokémon A mi Pokémon y a mí Vale, solo tiene un Pokémon Entiendo que tendrá un Pokémon cada uno Y vamos a por ello Pareja, bailonga Servando y no sé qué Toxtricity ¡Ojo! La evolución de Toxen Y por otro lado Maractus Vale, creo que no ha estado... No ha estado mal Cinderace, reviento a Maractus Ya, ya Toxtricity ¿Quién lo revienta? A ese no lo revienta nadie No A ese no lo revienta nadie Es veneno eléctrico No tengo nada para hacerle Y el cautivapor es poco eficaz, ¿verdad? El cautivapor es poco eficaz Vale, voy a hacer una cosa Voy a atacar con Bombalo de Amaractus Y que Cinderace Ataque a Toxtricity Con el Balón Igneo, por ejemplo Vale, vamos a hacer eso Creo que es lo más lógico Balón Igneo Y Toxtricity De fuera Vale, que hay todo un golpe Bien Toxtricity Que he estado mirando, ¿no? Y puede ser amarillo como ese O puede ser azul Vale, la parte maldada se mantiene Pero puede ser amarillo o azul Dependiendo de la naturaleza de Toxel Es increíble Es increíble Es un poco aunque Puede tener un color diferente Dependiendo de la naturaleza Solo tiene dos colores diferentes Tampoco es que tenga aquí uno Por cada naturaleza Pero es curioso Es curioso Si es que cuando se apuntan los Pokémon El ambientazo está asegurado Bailar es la mejor manera De levantar el ánimo Está súper contento Y acabo de pegarlo en una paliza Curioso Aquí había un objeto oculto Que lo había visto antes Creo que había visto yo Un objeto oculto ahí Bueno, vamos a sacudir El árbol A ver qué Vale, cinco vallas Venga, me he llevado cinco vallas Y bueno Me había parecido haber un objeto oculto Pues no, no hay nada Pues nada, pues seguimos con la ruta ¿Esto qué es? Vale, esto lleva No sé a dónde lleva ¿A dónde lleva esto? Ruta nueve Lleva el túnel de la ruta nueve Que conecta con la ruta siete Para volver a Ciudad Artejo Vale, pero nosotros no tenemos que ir por ahí Nosotros tenemos que ir a Pueblos Crampón Tenemos que ir a la parte derecha Ahí hay algo, eh Aquí hay evento Y vamos a verlo Oh, tenemos ahí un ¿Cómo se llama este? ¿Del maíz puede ser? Un del maíz Efectivamente Tipo planta fantasma Pokémon de Alola Pokémon que realmente me mola Puff Vamos a tirar un cautivapor Porque yo no sé si una bomba lodo Lo va a reventar Vamos a tirar el Carga Tóxica Que tiene menos potencia Que la bomba lodo Vamos a ver la Carga Tóxica Uf, pues aguanta Aguanta bastante bien Vamos a ver Del maíz no es planta fantasma A ver, a ver, a ver Del maíz tengo entendido Que es planta fantasma ¿El fantasma resiste el veneno? Ojo, es que Ojo, que es que igual El fantasma resiste el veneno Y me estoy enterando yo ahora No, no Entiendo que será así Este Pokémon es planta seguro Y el planta es Evil Fanta del veneno Y si ha sido neutro el ataque Es porque el fantasma Resiste el veneno Pues Pues vaya 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 noticia Vaya noticia, ¿no? A buenas horas A buenas horas Me entero yo De esa compatibilidad de tipos Vamos con Ultra Ball A ver si se atrapa este del maíz Y no se pone muy pesado Bueno Como no lo podía hacer De otra forma En esta ruta Todos los Pokémon Se ponen pesados Como no lo podía hacer De otra forma Le voy a meter un tóxico Le voy a meter un tóxico Vale, bien Entre el torbellino El Y los ataques Te voy a reventar Tóxico Lo vamos a intoxicar Y lo vamos a atrapar Te voy a atrapar del maíz Te voy a atrapar ¿Vale? ¿Me va a hacer gigadrenado? No, espérate que me mata Puff No me va a matar Pero casi, ¿eh? Porque entre eso Y el torbellino Ojito El problema es que no para de curarse Cuanto más se cure Más difícil de capturar Del maíz No te pongas pesado Voy a cambiar de Pokémon Está haciéndome gigadrenado Bueno, espérate Espérate que igual no me deja cambiar Con el torbellino Espérate que igual no me deja cambiar Con el torbellino Vale Pues no me deja cambiar Con el torbellino Vamos a curar Sí, vamos a curar Tenemos limonada Que cura 70 PS Venga, curate 70 PS al menos Paso de que me mata el Wisin Paso de que me mata el Wisin Lo vamos a curar Me va a ceratizar Evitamos el ataque Perfecto Nos recuperamos con los restos Y vamos a ver ese tóxico Cómo lo deja Para tirarle ya un ultra-gol Vale No me va a dejar en rojo El siguiente sí Me libero el torbellino Vamos con el ultra-gol Y del maíz Por favor No te pongas más pesado Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Vale El maíz se ha atrapado Ha costado un poquito Pero se atrapa Planto fantasma ¿Verdad? ¿Verdad? Por favor Sí, efectivamente El fantasma planta Pues entonces acabo de descubrir Que el fantasma resiste el veneno Ya está Vale Algo que no sabíamos Y ya lo sabemos Me como el Mariani Pues Pues no quiero nada contigo Mariani Lo siento mucho Te he atrapado uno Te he atrapado uno No me interesas ¿Sabes? No, no me interesas No Adiós Pasa el de la moto Y tenemos el evento Veamos el evento Está todo cerrado No se puede entrar A Pueblo Crampón Así que aquí estoy Sin saber qué hacer ¿Veis? Hay un cartel Esa del cartel Es Roxy Porque podría ser Igual Pueblo Crampón Es como la La base del tingel Podría ser ¿Eh? Podría ser Oh Sí, 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 sí Sí que es No podemos enfrentarnos Al líder de gimnasio Tipo siniestro ¿Por qué está la presión De bajada? Tengo que entrar Y conseguir mi pantalla Oye, espera José Ángel Mira a Roxy Vamos a hablar con ella ¿No? Tengo que ir por aquí Me gustaría Esquivaros Mira, ahí está Roxy ¿No me deja de subir por aquí? Berserker ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja de subir por aquí? No, no lo sé ¿Huvimos? Vale, sí, gracias ¿Me deja subir? ¿Me deja? No, no me deja de subir Pues ahí está Roxy Que, bueno Pues el tingel Estará haciendo guarrería Porque Estoy seguro Completamente seguro De que el líder de gimnasio Tiene Bastante relación Con el tingel Yo no estoy aquí Así que conozco Una especie de entrada alternativa Si quieres visitar el pueblo Te digo donde está Y te acompaño Pero no te voy a hacer el favor Por el morro Como eres mi rival Te pongo primero Una sola condición Ganarme Déjame Que me lo piense Es que no sé Quien llevó de primeras Llevamos a Huizing Venga, vamos a tener Con Huizing Sí Aquí están los del tingel Claro que sí Tú también llevas Una buena racha Como aspirante Y como ya te dejo una vez Te respeto como rival Vale, parece que Roxy Es este pueblo, ¿no? Y como que la gente del pueblo Se le ha ido la cabeza Apoyando a Roxy Parece que es un poco así ¿No? Como funciona esto Pero aquí hay mucho juego Que no me puedo permitir perder ¿Lo pillas? Sí, sí Lo pillo, lo pillo Pues nada Pues ahí va Roxy Que me desafía Con los del tingel Allí animándonos Vale, parece que eso es Un poco la historia De Roxy, ¿no? Esto será un pueblo De medio de la nada, ¿no? Que es poco visitado Y tal Y de repente aparece Una chica que Que puede Conseguir Ganar campeón y tal Y Y se vuelcan con ella Parece que es un poco así, ¿no? Y eso sí El líder de De gimnasio No descartaría Que fuese El líder del tingel Que tampoco hemos visto Ningún líder Ni a nada, ¿no? Simplemente hemos visto Tres, cuatro, cinco reclutas La verdad es que el equipo enemigo Flojito, ¿eh? A mí no me ha gustado mucho El papel que ha tenido Dentro de Dentro de la historia Y digo el papel que ha tenido Dentro de la historia Teniendo en cuenta que estamos ya Pues Para la séptima medalla, ¿no? Ya Llevamos bastante juego Como Como para poder valorar eso Drenau Drenau quiere aprender Hidroarillete Ataca golpeando Gracias a la fuerza Del agua También puede reducir La defensa del objetivo Pues nada Pues se lo vamos a poner Y le vamos a quitar la cascada Le vamos a quitar la cascada Porque es un poco más potente Y tiene un efecto Diferente a la cascada La cascada puede amedrentar Este puede Bajar defensa No sé cuál es el más Útil Pero Pero lo voy a cambiar Veneno lucha Este Toxicroak No tengo nada Tipo psíquico Pero bueno Tenemos a Corbin ahí Tenemos a Corbin ahí Se escucha como Como a una grada animándolo Supongo que es Un efecto ambiente Del Tingle Sonido ambiente Del Tingle Toxicroak Vale Esta tía Tira del tipo Veneno Tipo veneno Parece que he tirado un poco Me hace Me hace Contoneo Me ha hecho Me sube mucho el ataque Por favor No te confundas No te confundas Golpea 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 Golpeo Perfecto Perfecto Ahora mismo tenemos al Corbinate Muy subido al ataque Y no sé si incluso hacer el combate El combate con Corbinate Lo digo en serio Lo voy a sacar a Morpeco Morpeco Creo que es tipo eléctrico Creo que es tipo eléctrico Pero tenemos ahora mismo Este Corbinate Muy subido en ataque Si yo le doy una Vaya Para que pierda La confusión Vaya que aquí Si Si le damos esta valla Vamos a ver que me hace Morpeco Y yo creo que podemos tirar el combate entero con Corbinate Me hace tormento Vale Esto es para no poder usar el mismo ataque dos veces ¿No? Ojo Ojo Que se cabrea Morpeco se cabrea Pues Morpeco Se cabrea Pero La cabeza de hierro es poco eficaz Pensaba que no Pensaba que era eficaz Mira si venimos aquí a la información del Pokémon Vale Tenemos en dos subidos de ataque A ver Morpeco Es eléctrico siniestro Esta Esta fase Este Este Morpeco Podría tirar de vuelo Voy a tirar de vuelo Voy a tirar de vuelo Para intentar asegurar Ese es el movimiento Oficientemente reservado Para la ocasión ¿Es más rápido? ¿Es más rápido? No me ha quitado nada A ver Me ha quitado pero Soy tipo volador Era súper eficaz el movimiento Y no me ha quitado mucho Vale Pues ese Morpeco va a caer claramente Va a caer claramente Le vamos a meter un vuelo Y va a desaparecer Efectivamente Morpeco Ha desaparecido Bien Le queda un Pokémon Vamos a ver que es Y en principio ha sido un combate Facilito Ya lo habéis visto Octagon quiere aprender Mofa No, no me interesa Más que ahora Scrafty ¿Scrafty? Vale, vale Scrafty es la evolución Sí, sí No espero al menos de mi rival Sí, sí Tengo yo muchos rivales Bueno, aunque Berto ha desaparecido Berto ha desaparecido No sé si Si se habrá convertido al final En El líder de tipo A Vamos con Picotaladro Para ese Scrafty Tipo siniestro Lucha Y que va a caer clarísimamente De un golpe Pues ahí está Combate ganado Y tira del tipo Siniestro Veneno Más o menos Siniestro Veneno Por ahí Por ahí anda la cosa Corbinate Al 50 Quiero aprender Pájaro Osado Tenía el disco técnico De Pájaro Osado Y no se lo quise enseñar Porque no me gusta mucho El recoil, tío No me gusta No, no, no No me gusta, tío El retroceso Que tiene el ataque Pero bueno No me has dado Ni la más mínima oportunidad De lucirme Pues no La verdad que no Creo que ya capto Por qué Morpeco Siente tanto interés por ti Aunque sea mi propio compañero Pero que te quede clarito Una cosa A la gente del pueblo Crampón Pienso darles una alegría Ya me vengaré En la copa de campeones Me arreglo las 8 medallas De gimnasio Para tener la revancha Que no se te olvide Bueno, lo prometido es deuda Sígueme Dice que el Morpeco Tiene mucho interés en mí No descartéis Que me acabe dando Morpeco No lo descartéis No lo veo No lo veo imposible eso Pues entramos En pueblo Crampón Pueblo de la 7ª medalla Y pueblo del Chinchel Ya veis como está el pueblo, ¿no? Es un poco como Pueblo Po Pueblo Po era El nombre El pueblo del Team School En Alola Es un poco como ese pueblo Un pueblo con un aire punk Lleno de comercios Por todas partes Vale, primero vamos a ir Al centro Pokémon Vamos a curar Gente del Chinchel aquí Vaya, no me la esperaba Para nada Para nada, ¿eh? Para nada Vamos a curar Tipo siniestro este Veremos si podemos usar Algún Pokémon por ahí Que encontremos Quizá el Pulpo Podríamos utilizar el Pulpo No, contigo no tenía nada que hablar No La verdad que no, ¿eh? Lo siento, pero Pero no ¿Tú me vendes algo nuevo? No, no parece No No me venden nada nuevo ¿Y vosotros qué? Ya que has acabado hasta aquí Pues qué menos Apriéntate a los machos Y enfriéntate a Nerio, ¿no? Nerio Vale Los entrenadores Que logran llegar hasta Pueblo Crampón Son todos unos ferias Son todos unos fieras Oye, que no me entere yo De qué haces llorar Al Morpeco de Roxy, ¿eh? Vale Pues... Muy bien Pues muy bien ¿Aquí puedo entrar? ¿No? No No puedo entrar ahí ¿Aquí? No Y aquí está Roxy Con la presión echada Nadie puede acceder al gimnasio Tengo que averiguar Es que está pasando Pues claro, es el Dingle No quiere que entre nadie Por cierto, me sobra una de estas Así que toma, toda tuya Chao Arjeta de Liga de Nerio Vale, Nerio Que es el líder Que aún no hemos visto Es un líder Que no hemos visto todavía Porque en la presentación No... Es el que no apareció Bueno, esto es Pueblo Crampón Comienza la parte Que más lo peta Del desafío de los gimnasios Ey, no puedes participar En esta movida Sin el uniforme reglamentario Ah, pero que entramos ya Ah, que entramos ya Ah, que el pueblo en sí Es el gimnasio ya Es la prueba Es el gimnasio Madre mía, ¿no? Claro, por eso no se veía Por eso no se veía Ningún estadio Ni se veía nada Desde el mapa El líder del gimnasio Se encuentra al final de todo Es imposible perderse Solo tienes que seguir recto Vale Pues estamos llegando Al final del juego, eh Yo es que pensaba Que aquí no había gimnasio Vale, pues se me da cuenta Que aquí hay gimnasio Tendremos que volver Por esta parte de aquí Volveremos a Ciudad Artejo Y aquí tenemos ya La octava medalla Y de aquí de la octava medalla Ya tirar para adelante Ruta 10 Que digamos que Ruta 10 va a ser Una especie de calle Victoria Porque aquí tenemos ya Ciudad Puntera Que es donde está La Copa de Campeones O sea, pues queda muy poquito, eh Queda poquito realmente Del juego Vale, vale ¿Qué hacen estos aquí? Ey, aspirante En este mundo hay dos tipos De personas En las que quieran pasar por aquí Y yo Que no dejo pasar ni el tato Así que será mejor Que resolvamos nuestras diferencias A base de manporros Pues vale Pues vale Supongo Recruta de Tingle Saca el Lainun Vale Sabemos que va a tener Un Obstagum El líder No sé que más Pokémon tendrá Pero un Obstagum Va a tener seguro Pero Obstagum Yo creo que no tiene Geamax, eh No sé que Pokémon Geamax tendrá, eh No tengo ni idea Bueno, vamos a tirar De Cautivapor Cautivapor Para ese Lainun Derribo No me das daño Por favor Cautivapor Para ese Lainun Lo vamos a arrebentar De un golpe Dime que sí Sí, bien Sirfetch va a ser Bastante clave aquí De hecho Al final no he metido A ningún Pokémon más, eh Al final no he metido A ningún Pokémon Porque es que no sabía Que aquí empezaba La prueba Eh Bueno Aquí no pasa ni el tato Aunque parece que tú Por lo visto, sí Voy a tener que luchar Contra la otra también Ok En este mundo Hay dos tipos de personas Las que luchan por sus metas Y las que esperan En un callejón Para fastidiar a quien pase Nah He perdido Así que si quieres Puedes pasar Supongo Ah, vale Solo lucho contra uno Vale Dejadme un segundo Que yo creo que voy a poner De primeras A Sirfetch, eh Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a poner de primeras A Sirfetch Octagon Aunque no sea eficaz Contra esta gente Bueno Tenemos la demolición Así que Podría ser interesante ¿Estos dos qué? ¿Es un movimiento Que se llama pantalla de luz? Mr. Mike El Pokémon Danza Es mi ojito derecho Anda Pero bueno Se han levantado Estos dos Ah, me han cerrado ¿No? Vale, parece que se nos ha colado Uno ¿Te has perdido, colega? Tú tranquilo Que nosotros te acompañamos Amablemente hasta la salida Pues vale Pues otro combate más Que tendrá Reclutas el Team Yield Vamos a ver Qué me saca Tendrá Bueno, tendrá Mr. Mike Galar Tendrá Mr. Mike Galar ¿No? Por lo que he dicho Aunque Mr. Mike Galar Es hielo psíquico No tiene nada que ver Con el siniestro En fin Tia Bull Tia Bull yo creo Que va a desaparecer ¿No? De una demolición Blumerazo Evita el ataque Perfecto Perfecto Adiós Tia Bull Gracias por participar Solo tiene Uno No tiene Mr. Mike A ver Yo no creo que el líder Tenga a Mr. Mike Es que no sé Que viene esto de Mr. Mike Ahora Yo solo quería saludar A lo mejor lo de Mr. Mike Lo estaba diciendo Por este de aquí Aunque no Había dicho Mr. Mike Pokemon Danza Se estaba refiriendo Al de Galar Mira ni idea Con esa carita De no haber roto un plato No me esperaba Que fueras tan fuerte No se lo cree Ni mi Pokemon Por cierto Camino no tiene pérdida Tú sigue al dedo Y llegarás Bueno si 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 es que no Tampoco hay muchos sitios Más por los que pasar Mime Mime Si si Mime Mime Tira Me tiran Si si Tampoco es que tenga Muchos sitios Por los que ir No hace falta Que me indiques el camino No hay Más posibilidades No me puedo vender Por ningún sitio Hay un objeto ¿Eso es un objeto? No lo sé Te hablo grito Peleado porque puedo Mira 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 ¿A dónde van? Bu ¿A qué no me esperabas? Au 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 Yo tampoco esperaba Reventarme las rodillas De esta manera al caer Como no me distraigo Con algo voy a ponerme A llorar del dolor Así que vamos a combatir Pues venga Vamos a combatir Contra este Que bueno Pues está Está un poco en su mundo Recluta la tingel Te desafía Vamos a ver Que nos cuenta ¿Qué nos cuenta? ¿Scrack? Pues no sé Que nos cuenta Nos cuenta Scrafty A ver Nos cuenta Scrafty Te cuento Demolición A ver ¿Qué te parece? Scrafty Somos más rápidos Pues Pues adiós Adiós Uno menos ¿Tienes algo más? ¿Tienes algo más? ¿Tienes algo más? Sube de nivel Within ¿Tienes algo más o no? Pues no tiene nada más Así que combate Bastante sencillo Ni voy a leer Lo que dice Habré perdido Pero tienes que reconocer Que ha aguantado el dolor Como un campeón Puedes pasar Yo me retiro a la enfermería Venga Hasta luego Me parece curioso Esto de que vengan siempre dos Pero solo lucho contra uno Bueno Sigo con Sirfetch De momento Para qué cambiar Aquí tenemos un objeto Que es Un revivir máximo Igual aquí en esta prueba No puedo ir a curar Podría ser Podría ser Sigo con Sirfetch Sí En principio Sí Otra vez me van a encerrar Un muro invisible Te impide avanzar Oye A darles una pocioncita A todos los Pokémon o algo ¿No Tronco? Debes desarmarlo O sea tanto combatir Puedo marcar menos volteretas Que ni los mejores atletas olímpicos ¿Sabes? Me he impresionado tanto Que te has quedado sin palabras Pues aprovecho ahora Lo que estás pasando Y me marco una victoria Pues veremos Veremos si te marcan la victoria Último En principio Última reclota del Tingle Que me va a sacar Un Weebye Creo que el único Pokémon siniestro De ganar que me ha sacado Ha sido Tio Ghul Bueno a ver Y la Inun ¿No? Si contamos como Pokémon de la Lara A la Inun Que realmente lo es Obstagoon de esto Es un Pokémon Exclusivo de Galar Bueno pues vamos a ver Vamos a ver Yo quiero que me va a sacar Un Obstagoon Es posible que me saque Un Tee Bull Y después Podría sacar un Weebye Podría sacar un El Crafty Algo de eso Y el Pokémon Gigamax Que no sé cuál va a ser La verdad No tengo ni idea No tengo ni idea De qué Pokémon Gigamax Me va a sacar ¿Qué? O sea En serio Ya está Pues vaya Pues sí Pues ya está Pues adiós Adiós Tendría que haberme dejado De tanto Y haber entrenado mejor A mi Pokémon Bueno ya lo sé Para la próxima vez Gracias por abrirme los ojos Para adelante Mucho ánimo Que ya te queda poco Pues venga Pues para adelante Pues para adelante Mr. Mine que se pira Y nosotros Que también Vamos para adelante Vamos para adelante La prueba tiene que estar ya Tiene que estar ya Al terminar El Tee Entra en escena El desafío de los gimnasios No es excusa para venir A nuestra preciosa guarida A molestar Esto es una búsqueda No tienes esquivatoria Así que será mejor que territa Bueno nada No tengo los últimos retoques Para disfrazarme por completo Mirad lo que le dije Pillados sin fraganti Sí El Team Gel Son los entrenadores de gimnasio Después los crampón Ya ya Si no hace falta que me lo digas Si me he dado cuenta Recluta el Team Gel Y entrenador de gimnasio Jordi te desafían Vale Recluta el Team Gel Saca el IEPAR Vale Y el otro es entrenador de gimnasio Sí sí Vaya tela Esto sí que no me lo esperaba realmente Vale El combate doble Vamos a tirar de Demolición Al IEPAR Y vamos a tirar de De Balón Igneo A Drapión Drapión creo que es veneno siniestro Que no es bicho Vamos a tirar de Balón Igneo Efectivamente No es bicho Pero cae de un golpe igualmente Así que bien Nivel 43 Tenemos en nosotros A Cinderace al 48 Están un poco por encima De mis Pokémon Pero tampoco he hecho yo Nada porque estén por encima Simplemente he ido Haciendo todos los combates No me he saltado a ninguno Pero cuando me he gastado Tarámenos de experiencia Ha sido para Para cooperar ya Por ejemplo Lo teníamos muy bajo de nivel Pero poco más En ese sentido Sirfetch Se recupera Y está a tope Y con esto lo dejamos Pues habría sido mejor Que hubieses perdido tú Oye No sé si he fallado Como miembro del Team Jail Como entrenador de gimnasio O las dos cosas Bueno no sé No lo sé Tío No lo sé Mira tanto Que hayas llegado Ahora te toca enfrentar Tal líder Y es fuerte con ganas Te deseo suerte Porque la vas a necesitar Bueno era bastante obvio De todas formas ¿No? Espero no llevarme un broncón Por meter la pata con el disfraz O por no meter las patas en él Más bien Vamos a ver Si se ve bastante claro Que es el Team Jail Tío No te rayes Mira aquí está Roxy Hay dos del Team Jail Vamos con Sirfetch Si es que sí Voy a ir con Sirfetch Y voy a prepararme Un segundo Pokémon Vaya a ser que sea combate doble Que después de lo que he visto No me extrañaría nada Voy a poner la Weithin Y a ver qué pasa Pero ¿qué me estáis contando? Ah José Ángel Perdona Estos cazurros de Pueblo Crampón Me han dicho que han encerrado La persiana por mí Ya pero eso ya lo sabía yo Pueblo Crampón Está cada vez peor Da penita verlo Minerio líder del gimnasio Pasa el tema olímpicamente Diciendo que todo va bien Por eso nos hemos vestido de Team Jail Para armar bulla Y estorbar a todos los aspirantes Si impedimos que los demás aspirantes Vengan al gimnasio Solo tú podrás clasificarte Para la Copa de Campeones Pensamos que así tendrías Todas las de ganar Para convertirte en la nueva campeona Menuda chorrada Vaya animadores de pacotilla Estáis hechos Olvídate de todo el tinglado Y la parafernalia De los gimnasios José Ángel Ve directamente a retral líder Allí está el líder ¿No? Vale Pues paso a esta gente Y vamos contra el líder Mira tío Allí el Sableye Buah ¿Cómo va el Sableye ese? Este es Nerio Está aquí cantando a tope ¿No? Bueno Está cantando pero no se la escucha de cantar Mira un Toxel ahí abajo Vaya aquí estás al fin Viva y bravo Hablando en plata Soy un poco bala perdida O incluso un 0 a la izquierda Si me apuras Y estaba convencido De que por eso no venía a retarme Ni el tato Como tengo un oído muy fino Enseguida me enteré Del tema de la presión Eso de estar aquí Más solo que la 1 Estaba casi a punto de venirme La llorera Aquí pasamos a estadios Y de dinamaxizar Nos enfrentamos a la cancha Como tiene que ser Igual te parece un combate simplón Pero espero que te mole algo Al menos Vale Aquí no hay estadio No hay dinamax Vale Vale Por eso no tiene gigamax Porque seguramente No tenía ningún gigamax De tipo siniestro Y dijeron Pues mira ¿Cómo no tenemos dinamax De tipo siniestro? Gigamax De tipo siniestro Perdón Pues no No ponemos estadio Y ya está Uf Y ahora tengo que hacer El paribet de la presentación Que mereza A ver Va Soy Nerio Líder de gimnasio Pueblo Crampón Un auténtico genio Usando Pokémon De tipo siniestro Nerio El melancólico Y melómano Pues eso es enfrentante a mí Pese a que tu derrota Está asegurada ¿Será si se desató? Pues prepárate para decir tal Que vamos a dar mis Pokémon Y yo Por Pueblo Crampón Pues por Pueblo Crampón Que te vais a llevar Una paliza Crack Ahí lo tenemos Líder de gimnasio Nerio Te desafía Me va a sacar un Scraft Y tiene 4 Pokémon Y sabemos que no tiene Ningún dinamax Vamos con Sirfetch Yo creo que con Sirfetch Me hago el combate Venga todos a correr En nombre de Scraft Individando que es que no un dios Oh no tío No Eso no Eso te ha sobrado Voy con Corbin ahí Voy con Corbin ahí Y ya está No me debería hacer mucho Bueno Si me hace un ataque de involucra Va a ser neutro Vamos a ver que me hace Me hace sorpresa Vale Poco eficaz Me va a quitar muy poco Y Y no le va a servir de nada Porque yo no iba a atacar Pico taladro Voy a hacer pico taladro Y a partir de ahora Si que he sacado Sirfetch Y ya En principio se debería hacer El combate sin problemas Vale pues hoy Episodio de gimnasio Episodio de gimnasio A ver Podría haber cortado antes Pero mira Para qué Para qué Me va a sacar un Malamar Psíquico siniestro Esto si que no me esperaba Vamos con Wisin Wisin que por cierto Se me ha olvidado curarlo Da igual Da igual No creo que Afecte demasiado Malamar Psíquico siniestro Vamos con Cautivapor Malamar Lía la par de contabilidad Respondón ¿Qué es lo que hace eso? No sé que hacía eso No sé que hacía eso Cautivapor Lo va a matar ¿Nulo mata? ¿Qué dices tío? Si que corte Pues a la mierda Wisin ¿no? No mira Lo voy a aguantar Hostia Se ha quedado Eso de vida tío El Malamar En serio Ya podría haber caído Nivel 45% Estoy un poco por encima Cautivapor Ahí está Y ya está Lo Malamar Quedan dos Uno de ellos Entiendo que va a ser Tigur Y Obstagoon Lo va a tener seguro Quiero aprender a atizar Sirfetch No, no, no No, no, no Vale ¿Qué más tiene? Veamos ¿Qué más tiene este Nerio? Obstagoon Vale Era bastante evidente Que tenía Obstagoon Vamos con Sirfetch Vamos con Sirfetch Y reventaremos A ese Obstagoon Igual tiene a Toxtricity Aunque no sea Tiempo siniestro Había un Toxel Por ahí Toxtricity Lleva un rollo así Punk también Con esta gente Me presento a la historia Del grupo Obstagoon Ya verás que pedazo De bozarrón tiene Me va a hacer bozarrón Obstagoon es físico No es Uh, obstrucción, eh Me la ha liado Me la ha liado Con la obstrucción Me baja Me baja La defensa Me baja La defensa Me la baja Mucho la defensa Eh Hostia Es que es más rápido Tío ¿Qué dices? Vale, vale, vale Aguantamos bien La guerra a la humbría No esperaba que fuese más rápido Igualmente Obstagoon cae de un golpe Esto es evidente Tampoco voy a celebrarlo aquí Por todo lo alto Y vamos a ver cuál es el último Pokémon Porque si lo vencemos Nos llevaremos la séptima medalla Skuntank Skuntank Pues nada Pues nada Pues he dicho yo que es Irfetch Pues Irfetch Nada Irfetch nada Solo ha Vencido a Obstagoon Vamos con Drenado Le vamos a meter un terra temblor A esa Stunkey A esa Skuntank Perdón Y fuera Yo voy a salir Índicamente de los Vises Ni canciones Ni movimientos Ni Pokémon Este está Está un poco flipado A saco de Skuntank Va a pestar todo Kiski Pero venga ese golpe bajo Y ese tóxico Vale Nos acaba de decir Dos ataques de Skuntank Golpe bajo Que me lo va a hacer ahora Sí, me va a hacer golpe bajo Vale Drenado va a aguantar bien Terra temblor Va a aguantar bien Terra temblor Pero no pasa nada Porque otro terra temblor Somos Vamos a ser más rápidos ahora Pero si me hace golpe bajo Da igual que seamos más rápidos Va a hacer golpe bajo Para nada Me llevo el golpe bajo Pero ese Skuntank Va a caer Y vamos a conseguir Vencer a Nerio Y conseguir la séptima Medalla De gimnasio Sencillo el combate Creo que no me ha sacado Ningún Pokémon Bueno, solo me ha sacado Obstagoon de Galar De los cuatro que tenía Podría haber sacado Un T-Boon la verdad Aunque T-Boon Creo que no es el mejor Pokémon Posible Vencemos Y nos llevamos la séptima medalla Al menos que no se diga Que no nos dejamos la pierna En el escenario Chao Pues ahí está Victoria frente a Nerio Nos llevamos la medalla Siniestro Y ya solo nos queda una Ha sido una pasada Combatir contra ti Es lo que parecen sentir También mis Pokémon Mira los Toxel Esta es la medalla Siniestro que te has ganado Madre mía Todo el mundo aquí llorando Vale, ahí tenemos la medalla Y solo nos queda una Que además es la más grande Tipo Dragón A última En Ciudad Artejo Contra Roy Podremos atrapar Pokémon A nivel 55 Y el uniforme Que no falta Si doy algún concierto En directo Me molaría vender Estas movidas Pues ahí está Uniforme siniestro Fijo que Roxy Es la próxima que viene A reténerme Como si lo hubiera Ha sido hasta conmovedor Estabas viéndome Estranjís hermanita Hermanita Ojito Pues ya me dirás Que te puedo enseñar Perdiendo así Bueno, tranquilo Te solfores Estaba fijándome En tu celo de lucha Para aprender Llamestruz Llamestruz Ah, sí Pensaba que estás aquí Tengo que decirte una cosa Quiero que me sustituyas Como líder de gimnasio Pueblo Crampón Sí, ya lo sé Tenías intención De retirarte Después de la Copa de Campeones ¿No? Pues para no haber usado La energía de Dinamax Lo has hecho fenomenal Que lo sepas Y como eso es lo que creo Mi respuesta es un no Bien rotundo Bueno, digo yo Más que nada Porque si quiero convertirme En campeona No puedo ser líder de gimnasio Ahí lo has dado En ese caso Déjame comprobar Si te dé madera de campeona Gracias por regalarme Este combate tan genial Contra mi hermano José Ángel Ahora me toca a mí Si no te importa ¿Podrías esperarte un momentín? Sí, sí Me voy Me voy Tranquila Pues Pues nada Pues se va a acabar Convirtiendo en líder Se va a convertir en líder Porque en campeona Ya lo sigo yo que no Pues nada Pues mira Pues es curioso Esto de los rivales Como van encontrando Sus caminos Berto Va a ser Pues tiene toda pita Que va a ser líder De tipo Hada Roxy va a ser líder De tipo Siniestro Eh Paul no sé qué será Vale Paul no sé qué será Y nosotros Seremos campeones ¿Qué has vencido a Enerio? Bueno, pues ahí llevas Una M2 de recuerdo Alarido Bueno Bien, pero Se lo quitó a Obstagum No No te creas No te creas Menos de salido La Ruta 9 Hasta ha venido el campeón A ver qué pasa Acabas de vencer a Enerio No, en ese caso Tu ayuda podría venirnos bien Sígueme que te llevo Donde están todos Uh, hay evento, eh Hay evento por aquí No, no, no Pero déjate Déjate de eventos Déjate de eventos Déjame parar Miauz Adiós Miauz y a Max Seguro José Ángel Te agradezco que hayas venido Pero deja que el campeón Se encargue de esto Tú deberías centrar Todas tus fuerzas En completar el desafío De los gimnasios Ya solamente te falta La medalla Que usted va al líder De gimnasio Tipo Dragón Roy Para que tengas un idea De lo fuerte que es Es el único entrenador De todo Galar Al que considero Un rival digno Ay, que me rollo Ya hablamos más tarde Lo primero es arreglar Este embrollo No temáis El campeón está aquí Para proteger vuestro futuro Miauz Miauz es ahí A tope, ¿no? No cabe duda Provenía del túnel Tú quédate aquí Que el campeón Irá a echar un vistazo Bueno, ya sabemos Lo que tenemos que hacer Ir directamente por ahí ¿Me han curado el equipo? Sí, me han curado el equipo Bueno, pues entonces Iremos por ahí En el siguiente episodio Evidentemente Esto lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado ¿Sabes qué es eso? Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós